¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más tiene alguna teoría mejor de aquellas letras en el espejo? Les pido una disculpa si no actualizó últimamente. Yo estoy bien, algo ocupado pero bien. Les agradezco mucho estar pendientes, los quiero un chingo. La siguiente publicación es del 25 de septiembre y dice Milo, mi reciente y muy amado amigo, parece que tampoco puede mantener tranquilidad con lo que acontece cuando damos por iniciada la hora de dormir. Quizás solo se inquieta con los muchos ruidos del exterior o quizás solo siente la extraña necesidad de no sentir el peso de la oscuridad. Lo entiendo. Cuidarnos el uno al otro va a ser nuestro cometido. Quería compartirlo con ustedes, los quiero mucho, gracias por seguir pendientes. Posdata, la ventaja de su tamaño, Chihuahua, me facilita cargarlo a todos lados, así que no se queda en casa solito. Perdón, no tengo la respuesta. Lo siento. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. No. Gracias por ver el video. 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 Ok, creo que no se vio nada, pero está muy extraño el video. Parece como si hubiera alguien enfrente del perrito, sobre todo cuando está en la esquina de la cama, se ve muy muy nervioso. A ver, vamos a ver el siguiente. La siguiente publicación también fue del 25 de septiembre y dice... Ok, está muy bonito Milo. Y la última publicación la subió hace 13 horas. Dice, saben, me considero amante de la racionalidad, pero embelezar lo sucedido ya no es de mi preferencia. ¿Cómo carajos explico esto? Hace un año y medio exactamente me dediqué a examinar el espejo del cuarto a raíz de su indescifrable comportamiento. Si no mal recuerdo, publiqué unas tomas de la parte posterior del mismo y las sugerencias de lo sucedido en aquel entonces cobran sentido el día de hoy. Bueno, se escuchó un golpe muy fuerte en la recámara, precisamente por donde está el Kugui. La vez pasada, bueno, ya tenía un rato que coloqué este aparato encima de Kugui para que no lo movida en el lugar. Y bueno, pues, sí ha funcionado. Hasta el momento sí ha funcionado. Esto que se ve como... No sé si se logra apreciar. Bueno, aquí se ve como agua, pero es más viscoso que eso. Yo creo que no es la primera vez que... No lo he vuelto. ¡SAMADRE! 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 A ver, es que cuando se asusta, voltea al lado izquierdo, que es el pasillo, y se ve como si fuera un reflejo de él, o se ve una persona como él. No sé, está muy extraño. A ver, sí, se ve como si fuera un reflejo, pero después vuelve a grabar ahí y no hay un espejo. Es el pasillo. Lo del agua, o esa sustancia más viscosa, como él dice, ya había pasado antes. También hay un momento en el que se ve como un símbolo en el espejo que no estaba cuando él se acercó. Bueno, en los comentarios alguien publicó esta imagen del símbolo, dice, este es el símbolo que apareció unos segundos en tu espejo. Y dice, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. De hecho, si se dan cuenta, ese símbolo un poquito después se refleja en la pared, pero no entiendo cómo. Es como si hubiera una luz detrás del espejo o dentro del espejo, y eso se proyectara en la pared, porque si no, no encuentro otra explicación. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, no estoy tan segura. Se los voy a poner en la pantalla de todas formas. Pero cuando regresa a la parte de la sala y el comedor, en el espejo, donde ya hemos visto así antes, se ve la luz de la cámara con la que él está grabando. O sea, que él está detrás de esa luz. Y junto se ve... no estoy segura. Podría ser Shia. O podría no ser nada. No estoy segura. Quiero saber ustedes qué opinan. Pero sí se parece. Solo que el movimiento es muy rápido, entonces se ve muy borroso. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que alcanzo a notar en este video. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ven algo más. Sé que este video está muy cortito, pero tenía muchas ganas de hacerlo por ser el caso de Avio de Hernández. Ustedes saben que me encanta. Entonces vamos a esperar, porque si el último video lo subió hace 13 horas, puede ser que próximamente haya más publicaciones de él. Así que voy a estar súper pendiente. Y pues ya eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito. Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!